Ahora nos trasladamos directamente hasta el sur del continente en Ecuador, donde continúan, por supuesto, con las medidas, pero la pandemia continúa haciendo de las suyas. Tenemos un reporte especial donde se habla de más de 29 mil contagiados. Esto es lo que nos dicen nuestros aliados hasta Ecuador. ¿Qué tal, compañeros? En Estudios en Ecuador se han tomado hasta este momento 84 mil 287 muestras de coronavirus. Esto entre pruebas rápidas y pruebas PCR, donde existen hasta este momento 29 mil 502 pacientes positivos a escala nacional. La cifra de fallecidos también se ha incrementado. Para hoy se contabilizan 2 mil 145 fallecidos por COVID positivo y otros 1 mil 486 fallecidos más probables para coronavirus. Es decir, el gobierno ecuatoriano maneja hasta hoy una cifra de al menos 3 mil 631 fallecidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Frente a una serie de cuestionamientos con respecto a la transparencia de las cifras, el gobierno nacional ha hecho al menos 5 reajustes a la infografía nacional, asegurando que en muchos casos incluso había pruebas y resultados que estaban duplicados. Las provincias más afectadas por la expansión del coronavirus son las siguientes. Guayas registra hasta este momento 11 mil 876 pacientes positivos. Pichincha, 2 mil 71. Manaví, 1 mil 226. Y Los Ríos, 1 mil 2 casos confirmados. Además, cabe indicar que hasta este lunes se contabilizan 3 mil 433 pacientes que se han recuperado del COVID-19 en todo el país. Además, por parte del Ministerio de Salud Pública se ha indicado que hasta hoy se registran 1 mil 505 médicos contagiados de coronavirus. Son quienes están en primera línea y en contacto directo con los pacientes portadores del patógeno. Cabe indicar que este lunes, iniciando la semana, se registró el segundo plantón pacífico desde que inició la emergencia sanitaria. Cientos de estudiantes de distintas universidades se concentraron en los exteriores de la Universidad Central. Ellos recorrieron varias calles desde la ciudad capital para pedirle al presidente de la República, Lenín Moreno, para exigirle que no recorte al menos 100 millones de dólares. Esto es presupuesto para la educación superior. La consigna del gobierno nacional es, además, optimizar la mayor cantidad de recursos. Por ello, el presidente Lenín Moreno dispuso, mediante un decreto, la reducción de la mitad del sueldo del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. Además, se anunció las fusiones de diferentes ministerios. Se eliminó tres secretarías técnicas y tres empresas públicas, entre ellas, Fármacos en Pharma-EP, Fabricamos Ecuador Fabregue-EP y Cementera del Ecuador. Con esto, miles de ciudadanos se quedan prácticamente en el desempleo dentro de esta emergencia sanitaria. Además, cabe recalcar que a lo largo de estos últimos días, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos se ha visto también envuelta en un presunto caso de corrupción, puesto que esta entidad, al parecer, intentó adquirir al menos 7 mil kits alimenticios, a un costo de 150 dólares cada uno, cuando en el mercado cada kit alimenticio llega a costar al menos 86 dólares. Frente a esta problemática, la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, hoy presentó su renuncia irrevocable. Además, cabe indicar que por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, se han entregado hasta este momento un millón de kits alimenticios para las personas de escasos recursos económicos en el país. Este es el informe desde Quito, Ecuador. Para Alba Visión, informó Marilyn Jaramillo.